Juan José López, el técnico de instituto que ha dispuesto estos jugadores Cumplida la suspensión, vuelve a su puesto el arquero Roberto Cabrera La defensa cordobesa tendrá a Manfredi por la derecha Los agueros Galarza y el paraguayo Villamayor Por la izquierda el segundo partido como titular de Leo Moyano Como mediocampista por la derecha Marzuc En el medio, cerquita Alaniz y Ricio Por la izquierda casi como enganche, Carlos Sánchez Adelante Mauro Amato y el goleador Daniel Jiménez El equipo de Juan José López Boca con la vuelta del patrón Bermúdez Y este dispositivo táctico según el señor Carlos Bianchi El arquero será otra vez en un gran momento el colombiano Córdoba La defensa titular, Ibarra, Bermúdez, Samuel y el bajo Arroa Barrena Por la derecha el santiagueño Marchand Por el medio Bataglia, por la izquierda el Pepe Basualdo Como enganche Riquelme, adelante el Chelo Delgado Y el santiagueño Alfredo Moreno El equipo de Carlos Bianchi El pitazo de Martín Alfredo Moreno se la estaba tocando el Romy Riquelme Señoras y señores Arrancó en Córdoba Institut y Boca Bermúdez que la deja, Córdoba que le pega Está rápida la cancha Ha lloviznado toda la mañana Que toca, la hace correr Ricio La va a dominar el zurdo Aquí está Sánchez, quiere pasar Sánchez Veremos si lo deja Marchand Pasó Sánchez, es habilidoso Sánchez El toque para la anís, amagó pegarle Y ahora tendrá una posibilidad Instituto Jiménez se anticipa a Bermúdez Allí va, lo toca justo Bermúdez Lo golpea con la rodilla Es clarita la infracción No hay nada para protestar Es una posibilidad que tendrá Instituto Y me están obligando Y sí, y el árbitro hace la serie Hasta que no toque el silbato no patea ¿Quién le quiere pegar? ¿Marzuc? Está la anís también Está la anís y Marzuc Yo me inclino por Marzuc Aquí lo vemos al rubio Mediocampista de Instituto Si me obligan Si le pega bien me van a obligar Puede haber toque de la anís Atención Yo le pegaría directo Le va a pegar Marzuc ¡Marsuc! ¡Gol! 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 ¡De Instituto! Me obligaron nomás Le pegó Marzuc Abajo contra el palo izquierdo de Córdoba Sí, colombiano, sí Y gana Instituto 1 a 0 El rubio Marzuc ¡Marsuc! Para expectar a Ibarra Está ganando Instituto 1 a 0 a Boca Con gol de tiro libre de Marzuc Bataglia que la mueve Arroa Barrena que juega Riquelme que la tiene Aquí va Riquelme Escapa la marca del anís Lo busca muy bien por el medio Ahora Bataglia Le quedó la plata al Chelo Lo va a pegar el Chelo Me gusta ¡Gol! 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 ¡De Boca! Apareció el Chelo Delgado ¡Qué latigazo! Instituto y Boca Prometiendo un partidazo Están 1 a 1 El Chelo Marcelo Delgado Ustedes son testigos Del primer gol del Chelo Delgado Con la camiseta de Boca Se lleva la pelota con el taco Está toda la defensa Instituto siguiéndolo Y la pone junto al palo De Cabrera Que no puede hacer Absolutamente nada Allí le pega fuerte Delgado Entre Cabrera y el poste Allí se mete la pelota Para el 1 a 1 Están como al comienzo Le dije antes Que iba a ser un partido bárbaro Bueno Tiene toda la pinta De un partido Con muchos goles Zipa Hizo más que dejársela a Ricio Viene jugando Ricio Miliki Jiménez Que la aguantó bien Y es peligroso Va Miliki Aparece por aquí ahora Amato Viene para Miliki Amato de nuevo Sigue Amato Pasó Amato Y me gusta Amato ¡Un brazo! ¡Gol! 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 ¡Qué lo parió! ¡Qué jugada armaron! ¡Qué pedazo de gol! ¡Bauro! ¡Búscala tu señora! ¡El besito! ¡Gana Instituto! ¡2 a 1! ¡A boca! Amato hizo pared con Jiménez Y pasaron por el medio Un rebote lo termina favoreciendo al delantero Allí está La pelota le pega a Bermúdez Le vuelve a Amato Que antes de entrar al área Saca un surdazo tremendo La pelota se mete También junto al palo Como en el gol de Delgado ¿Vio? Entre Córdoba y el monte El surdazo tremendo El segundo de Amato Que le hizo uno a San Lorenzo Y ahora factura en el propio Estadio Olímpico contra Boca Tremendo el remate de Amato Allí junto al palo Para ponerle más condimento al partido El sexto gol de Amato Que nació futbolísticamente En Estudiantes de la Plata Hace clic Hace clic Ahí Ahí está La regaló Sánchez Lo mandan a Mueres y a Jiménez Con esos pases No, va a entrar Buscán ya en cualquier momento El chelo de Delgado que acá se va a ir Y el empate se alocando Boca, gol, boca, gol El chelo de Delgado Boca, gol, gol Gol, 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 gol de Boca El chelo de Delgado por dos Tuvo otra Y no falló A cobrar Instituto y Boca Están dos a dos Qué de goles, viejo Y qué buena definición de Delgado Que se tomó su tiempo para definir El pase Otra vez por el mismo sector Por el costado izquierdo De la defensa de Instituto No estaba Moyano No puro Villamayor Delgado le pega Fíjese de qué manera Metiendo la pelota hacia el centro Cabrera a lo mejor esperaba el tiro al palo Fíjese El revés le pega Delgado Un muy buen gol Del ex jugador de Racing y de Central Otra vez El arquero Esta vez no pudo evitarlo El resultado está más acorde Con el desarrollo del partido Allí Delgado que es rapidísimo Escapándole a la marca de Villamayor Se tomó su tiempo Samuel Boca sabe que Es casi la última oportunidad del partido Aquí lo vemos a Jorge Bermúdez ¿Vas a repetir como en Chile? Veremos dónde la pone Romy Ya sabemos la formidable pegada Que tiene Riquelme Va a buscar Bermúdez Amagó Riquelme A empezar de nuevo Se desespera Llego Juan José López El centro de Riquelme Y si no entró esta Vuelva a entrar Pregunto El Vasco, ¿no? Se llevó puesta la pelota Un cabezazo de frente Fíjese Nadie lo marca Que entra libre Cabezazo de pica al suelo Y la pelota sale Pidiendo permiso Para la angustia de la gente De los dos equipos Allí A medio metro del poste Se termina Un muy buen partido Entretenido Por donde se lo mire Sacó Cabrera Señoras y señores Claudio Martín De muy buen arbitraje Anuncia que aquí en Córdoba Boca dejó dos puntos Importantísimos En su pelea Por el campeonato Instituto 2 Boca 2 Marsuc Y Amato Para el equipo De Juan José López El chelo delgado Por dos Para Boca Para recordarles A todo lo que hacía En la pregunta En la conferencia De prensa Que decía Que iban a llegar Boca y River juntos Y yo dije Era faltarle un respeto A los demás adversarios Entonces todavía Falta jugar Contra Jujuy Y nosotros también No sabemos Cómo vamos a llegar Cuando juguemos Contra River ¿Boca pierde dos O gana uno Como se dio el partido? Como se dio el partido Creo que Ganó uno A lo mejor Perdemos dos puntos Pero Lo importante Se sacó un punto Importante Trabajar Y pensar En otro partido Tenía que haber Un ganador Tenía que haber sido Boca Pero al final de cuentas El empate También es justo Porque Instituto hizo lo suyo No somos muchos No somos pocos La gloria a mí Me vuelve loco No somos muchos No somos pocos La gloria a mí Me vuelve loco